Tengan todos muy buenos días. En ese cuarto domingo de ese tiempo del Adviento, 19 de diciembre, preparación hacia la Navidad en estos días de novena, le pedimos a Dios para que siga fortaleciendo nuestras vidas, que nos siga llenando de ese fuego de su amor, que nos inunde de él, para que compartamos en familias alegría de la unidad. Vamos a reflexionar en esta mañana en el Evangelio de San Lucas, capítulo primero, versículos 39 y siguientes. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre y se llenó Isabel del Espíritu Santo. Y levantando la voz, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en su vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, hoy contemplamos la figura de la Virgen María, primera misionera, aquella que llevó en su vientre la salvación y nos presenta el Evangelio, la visitación de la Virgen a su prima Isabel, que significa ese acercamiento que Dios nos da a la humanidad. Por eso, qué maravilla y qué bendición encontrar que en ese tiempo vamos a visitar seres queridos, nos vamos a encontrar. Pero que sea una alegría de bendición, una alegría de saber que contamos con esos seres y que hay un Dios que quiere unir las vidas de nosotros. Pidámosle al Señor su gracia de nunca sentirnos solos ni abandonados. Es Dios quien ilumina, quien bendice, quien acompaña en sus días para nosotros, que al pedir hoy esa gracia de abrir el corazón para los demás, nos sintamos siempre amados y bendecidos para que Dios nos mire siempre con ojos de amor y ternura. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo que sienta sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña. Amén. Amén.